¡Héroe! ¡Dagar es tonto! ¡Olé! Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en los servidores de Hypixel Para hacer un jueguito muy, pero que muy random Y es que me encuentro en el lobby de Prototype Y chicos, antes no os voy a pedir una metita de 5000 likes para más vídeos épicos como este Y en 2.0 Y es que, chicos, hoy nos encontramos, pues eso, en el lobby de Prototype Que significan los modalidades de juego que todavía no han lanzado oficialmente Y voy a jugar la modalidad que más hype tenga Así que, chicos, vamos allá Como podemos comprobar, la de Duels no tiene mucho hype La de UHC Deathmatch, pues tiene incluso menos Y luego pues tenemos por aquí Bedwars, que ya la hemos jugado Aunque tiene mucho hype Y vamos a jugar Murder Mystery, chicos Así es Esta modalidad es realmente épica Y os explicaréis en qué consiste Dagar Pues es muy fácil y muy sencilla, chicos Como podéis comprobar, Murder significa asesino en inglés Así que, chicos, lo único que tendremos que hacer Será vencer al asesino ¿Y cómo podremos vencer al asesino? Bueno, siempre y cuando no seamos el asesino Pues, chicos, para eso consiste en un detective, ¿vale? Esa actividad recae sobre un detective Y, básicamente, pues a una persona le toca ser el asesino Y a otra persona le va a tocar ser, por ejemplo, el detective El detective tendrá un arco equipado Y podrá matar al asesino El asesino también podrá matar al detective Y si mata al detective, el arco caerá al suelo Y lo podrá tomar cualquier inocente Es decir, incluso yo, ¿vale? Que en este momento soy inocente Creo que ha quedado todo absolutamente claro Y me pica mucho la nariz ¿Quieres rascármela? Venga, ven, te dejo... Vale, no, no, no ¿Quieres rascármela en nariz? Vaya, hombre, tío Yo me había hecho ilusiones Vale, quedan 10 personitas, tío A ver si... Si viene alguno Ha matado a 10 jugadores con esa trampa Vale, ya está, chicos Es que este hombre es tonto Este hombre ya sabe que hay una trampa Espérate, a lo mejor A lo mejor Lo ha matado a otro cualquiera Y está siendo un traidor dentro de los inocentes No puede ser A ver, ¿qué es esto? Trapdoor, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿He ganado? ¿What? ¿He matado a alguien yo? Creo que he matado yo al asesino Porque me coloque aquí Héroe ¡Dagar es tonto! Chicos, ahora sí que sí Somos el detective Somos alguien importante ¡Yupi! Y podremos hacer cosas épicas Con esta... Roll, por así decirlo Podremos disparar a quien nos salga de las narices ¿Vale? Pensando que ese... Alguien que nos vaya a salir de las narices Es el asesino Bueno, entonces tenemos que estar atentos ¿Vale? Voy a andarme con mucho ojo Y sobre todo con mucha gente Así podré ver quién se acerca de manera sospechosa O quién saca su jugosa espada Así que... Vale, vamos a fijarnos... Uy, ese Alex Uy, ese pinche Alex Ese pinche Alex tiene pinta de ser un poco... Eh... Asesino, eh A ver, este hombre también tiene... Esa mujer tiene cara de asesina Y ese hombre también es asesino Y tú Iba a decir Rodolfo Pero no tienes ni cara No sé ni qué eres, compañero ¿Quién es el asesino? Vale Quedan trece inocentes ¡Oh! Ha matado a alguien He oído dolor He oído pain ¡Oh, Dios mío! ¡Está matando a la gente! Tío, que soy el detective ¡Por favor! ¡Haz algo, detective! ¡Ah, no! Si soy yo Vale, a ver qué hago, tío O sea, tengo que salvar a la gente No puede ser que mueran Vale, voy a acercarme un poquito aquí A ver si se acerca alguien ¡Eh, eh, eh! Vale No se acerca nadie, eh No se acerca nadie Ese men que hace aquí Estos menes que hacen aquí Vale Voy a andarme con mucho ojo De hecho, fíjate Voy a irme hacia el otro lado A ver cómo consigo pues matarlo, ¿vale? Así que vamos así rápido Por el teletransporte, eh ¡Oh, sí! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡No matéis más a la gente! Que es culpa mía, entonces Vale Me han visto ese hombre creo que con el arco Así que Imagino que ya no irán a mirarme en plan extraño ¡Eh, uy, uy, uy! ¡Kill me! ¿Por qué? ¡Kill me! ¿Por qué? ¡Uy va! ¡Uy va, chaval! Puede ser ese men Va a ser ese men, eh A ver si es ese Voy a andarme con mucho ojo detrás suya Porque tiene pinta de ser muy extraño ese hombre Tiene pinta de ser muy extraño Yo La gente La gente que tiene lag Yo nunca me fío de ella, eh O sea Tal cual, chicos ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Por aquí he visto algo yo ¡Hala! ¡Ya está! Dos partidas cargándome al asesino ¿Qué es esto, por favor? ¡Soy pinche pro! ¡Hey, nena! Soy Dagar El detective privado Podéis contratar mis servicios No, en verdad, ¿no? ¿Te imaginas ligar así? Vale Están ya matándose a la gente Así que voy a andarme con cuidado Voy a ir Lo he dicho, chicos Es que andarse dentro del mogollón Es la maldita clave Y mira Yo me quedo así ¡Ostras, chaval! Voy a quedarme aquí escondido A ver si no me ven, eh Vamos a ver ¡Eh! Pues Pues nada Se encarga el detective ¿Tan fácil? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el asesino! ¡Soy el pinche asesino! ¡Esta es la mortalidad más brutal! ¡Yeah! ¡Vamos a por ellos, chicos! Voy a esperar a que me den La pinche espada Así que Vamos a irnos por aquí Con mucho cuidado La verdad que es algo ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es complicado, ¿eh? O sea Tiene su pinche complicación Así que Mira, este hombre Puede pillar mucho ¿Vale? Si nos acercamos bien a él También hay que ir En plan Tranquilos Porque si no Va a ser muy cantoso Así que Vamos a ir tras este men ¡Ah! Vale Ya está Ha muerto Perfecto Vamos a ir A ver ¿A quién más podemos ir a matar? Vamos a buscar Soy el pinche asesino Voy a matar Voy a matar Voy a matar a los gringos ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! El arco Vale Voy a cenarme Por aquí Vale Vamos a ver ¡Hola, amigo! No me lo creo No me lo creo, tío ¿Cómo? ¿Cómo la gente es tan pendeja De no fijarse En que si yo no lo cojo Es que yo soy el asesino Es que la gente es tonta Es que la gente no lo entiende La gente No me comprende ¡Hola, amigo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! No, no, no Estos hombres me han pillado Estos hombres me han pillado Vale Tienen el arco pillado Así que tengo que andar Con mucho cuidado Porque si no Pues me van a reventar En cualquier momento Perfecto Muerto Vale Ya estoy descubierto, chicos Ya no me queda ninguna Otra Así que Vamos a ir a por ellos ¡Ay, no! ¡Juizid! ¡Eh! ¡Eh! No digáis No lo chivéis No lo chivéis No lo chivéis Por favor No lo chivéis No sois malas personas No podéis chivarlo No debéis chivarlo Vale Voy a seguir siendo El mega asesino Así que vamos a quedarnos Por aquí Vamos a quedarnos En verdad ser asesino Es jodido, ¿eh? O sea Porque a la mínima Que te dé Una persona O otra Vale ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Perfecto ¿Ahora qué, eh, amigos? ¡Ahora qué! ¡Ja, ja, ja! Estáis muertísimos, colegas Que no podéis resistiros A mis encantos ¡Vamos! ¡No! GG GG Puto amo Soy el detective Otra maldita vez Lo mío es Maldita suerte, chicos Así que Otra vez Vamos a andarnos Con mucho cuidado A ver si logramos Librarnos Como en la anterior partida Que en la verdad Tuve un pequeño fallo De cálculos Debí haberme pegado Literalmente Al arco Pero imaginé Que eso iba a ser Un poco aburrido Entonces decidí Pues bueno Irme un poquito A lo loco Así que chicos ¿Qué os parece Si voy un poquito así En plan a lo A ver Yo no sé si podré matar A la gente normal La verdad Estaría guay Mira estos hombres O sea Es que tienen pinta Algunos de que Van a pillar Ostras Ya están matando A la gente Hola amigo Eh ¿Por qué siguen Todos a eso? Ese hombre Tiene pinta De ser muy extraño Voy a fijarme En ese hombre Ese hombre Tiene la pinta Tiene el poder De la espada Leyendiosa Oh Tío Veo los diamantes Estos caer O sea Los oros Y me pongo nervioso ¿Sabes? Digo Ostras ¿Quién ha sido? Cabrón Y estos hombres Van a pillar ¿Vale? Estos hombres Pueden pillar Y muchísimo Así que Compañeros ¿Queréis verme la barba? ¿Queréis verla? ¿Queréis verla? Pues toma mi barba No, no llega mi barba Vaya hombre Es verdad que soy Alex Vale Pues a ver Donde podemos No sé ¿Vale? O sea Venid por aquí Compañeros Asesino Asesino Ese hombre es el asesino El dog ese es el asesino ¿Qué? Venga ya ¿Me estás diciendo en serio Que he matado A un jugador Inocente Por favor ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio hermano? Porque esto no me parece justo No, no, no No me parece justo En fin chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Si os ha gustado un montón Si os ha gustado un montón El vídeo de hoy No olvides suscribiros al canal Para más vídeos Como este Y chicos Espero volvernos En la próxima En algún otro 2.0 Pero así épico Pim pam Tome y daca Y esas cosas épicas Que os gustan Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Mua Chao Pues ha quedado guay El vídeo ¿Qué coño? Daniela ¿Qué haces? No, no Te puedo matar ¿Tú tío Estamos tontos? Deja eso Es que es tontísimo Tontos No Gracias por ver el video.